Gracias Señor Bueno, realmente no tengo palabras para decir el dolor que puede sentir cada madre por la pérdida de una hija Realmente soy madre y el sentir de todas yo creo que es que a veces entregamos a nuestras hijas al hombre que se piensa las va a proteger, las va a cuidar Pero resulta que esa persona arrebata la vida de nuestras hijas En todo caso, realmente en Santo Domingo también hemos tenido, han transcurrido 41 meses de la muerte de Cristina Liliana Balcázar Una mujer que tenía 8 meses de embarazo Aquí está su madre que realmente hemos conversado y no tiene paz, no tiene paz porque una madre no puede dormir después de haber atravesado todo ese dolor de la pérdida de una hija, de un hijo Realmente es desastroso ver la justicia, cómo no puede hacerse justicia con todos estos casos Son más de 755 casos desde el 2014 hasta la actualidad Y de estos, sólo el 49% se ha tenido sentencia Realmente, Cristina fue hallada 12 días después de su desaparición Le habían torturado, no tenía sus uñas porque tenían obviamente que desaparecer los rastros que podían haber existido ahí Estaba maniatada con un cable de un electrodoméstico Realmente doloroso, doloroso no Me duele ver cómo tantas mujeres han sido víctimas Y seguimos siendo víctimas, víctimas de violencia patrimonial, violencia psicológica, violencia política, violencia física Y esto tiene que tener un pare El 19 de agosto del 2023 fue detenido Cristian Cristian es el presunto asesino de Liliana Balcázar Por un juez le fueron concedidas medidas sustitutivas Lo cual le permitió huir y hasta el momento solamente forma parte de una lista de los más buscados Nada más Desde el 2014 hasta la presente fecha Seguimos reportando más de 755 casos Esto de aquí señala que hay una crisis en la justicia de impunidad Que no podemos ignorar Esa impunidad que solo niega la justicia a las víctimas y a sus familias Sino también perpetua un ciclo de violencia al enviar un mensaje a los feministas A los feminicidas, perdón Que para poder seguir cometiendo crímenes atroces sin consecuencia alguna De allí es fundamental que se tomen medidas urgentes Para mejorar la capacidad de investigación Y la persecución de estos crímenes Así como abordar las causas subyacentes de la violencia de género Vale precisar y recordar que en Ecuador Las provincias de mayor índice de femicidios son el Guayas, Pichincha, Manaví De allí la ley orgánica de acompañamiento y reparación transformadora e integral De las hijas, hijos, madres, padres y demás familiares Víctimas de femicidios y otras muertes violentas Por razón de género Es un gran paso, una voz entre otros puntos de relevancia Creo que un organismo denominado El Registro Único de Violencia contra las Mujeres Permitirá establecer un registro y tener una estadística clara Para que nosotros podamos seguir combatiendo con estos casos de impunidad Invito a todos los compañeros asambleístas Que el día de hoy aprobemos en segunda y definitiva esta ley Que de alguna forma va a ayudar a las familias, a los hijos, a las madres, a los padres Que no se quede esto en la impunidad Y que no sigamos siendo una estadística más Sino que se tomen medidas y que se haga justicia Muchas gracias 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 Gracias